Hola, nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra y bellamente en la encíclica Godate et Exultate el Papa nos va a invitar a prestar atención a nuestras inclinaciones, agresiones o a nuestros egocentrismos internos y no solo estar pensando en los demás o juzgar y condenar porque a veces es más fácil ver la paja del ojo ajeno que ver la viga que llevamos en el propio y dice así, hace falta luchar y estar atentos frente a nuestras propias inclinaciones agresivas y egocéntricas para no permitir que se arraiguen en nosotros si os indignáis no lleguéis a pecar, va a decir San Pablo que el sol no se ponga sobre vuestra ira cuando hay circunstancias que nos abruman siempre podemos recurrir al ancla de la súplica y la oración que nos lleva a quedar de nuevo en las manos de Dios que nos rejuvenece y junto a la fuente de la paz nada os turbe, nos preocupe sino que toda ocasión, en todo momento en súplicas, con acción de gracias presenten sus peticiones a Dios y la paz de Dios que supera todo juicio custodiará sus corazones ánimo, cuídate que Dios te cuida un fuerte abrazo y bendiciones ¡Gracias! ¡Gracias!